Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea en Stardew Valley, episodio número 16 Estamos justo donde lo dejamos, vamos a ver Sé algo, sé algo, no sé lo que sé, pero sé algo Vale, vamos a ver qué hacemos, teníamos algunas... No, no tenemos misiones que podamos hacer ahora mismo Pero sí que teníamos ya lo del bundle, como estáis viendo Y vamos a forzar muy fuerte a que nos hagan la... No, no lo bates todo A que nos hagan el barn, que no sé realmente cuál es el nombre bueno en castellano Pues eso, la granja como tal ¿Esto lo puedo coger? Vale, esto es el jam Vale, tendríamos que... Madre mía, tengo muchas cosas para recoger Este paso lo mato todo Dos... Dos, o sea... Dos Necesito cinco Vale, me hacen falta para algún bundle Así que vamos a ver Estaba intentando memorizar qué cosas tengo que comprar Tengo demasiadas cosas aquí Vale, vamos a ver Esto lo vamos a dejar Esto también Estas las vamos a vender Vale, estas las vamos a dejar Estas también Estas las vamos a vender Vale, y vale Vale, vamos a ver Primero de todo Vamos a ver el bundle Vale ¿Todavía no tenemos maíz? ¿Es posible que no tengamos maíz? Vale, tengo venjena Tengo de esto Tengo de esto Pero no tengo maíz No me digas eso No me digas eso No me digas No, no No tengo maíz No me lo puedo creer 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 Yo creía que tenía maíz Vale, no tengo maíz No puedo hacerlo Vamos a ver Esto no lo he recogido Porque soy así de maja yo Vale, esto lo voy a apartar aquí Vale Y esto pues no lo sé Me lo llevo de momento Cosas que nos hacen falta Esto que es jam Vale, porque todo lo demás Se ha quedado en su sitio Y esto que son las calabazas No sé si nos va a dar tiempo A que crezcan las calabazas Bueno, de hecho Yo me iba a ir para allá Pero son las siete y media Y no voy a poder Comprar nada Porque está todo cerrado Vale, vamos a ver Voy a darles de comer A mis pollos A mis pollitos Y bueno, quería deciros una cosa Mientras hacemos todo esto Y es que me habéis dejado Mogollón Pero mogollón O sea, una barbaridad De dibujos De poesías De collage De todo O sea, de vídeos Incluso Mogollón de cosas Pidiéndome vuestro nombre En un animal Es flipado Es muy difícil Que pueda elegir Es que hay de todo Precioso He estado como Dos horas O tres Revisando Y mirando De verdad Muchas gracias a todos Por participar Ya sabéis que lo estamos haciendo A través de Twitter Y de Facebook Y bueno Hoy sí Tampoco sé si me llega el dinero A todo esto Pero si puedo Comprar alguna vaquita Que es lo que vamos a comprar Para el barn Pues ya pondré nombres Me ha costado mucho elegir Me he apartado Los que más me han gustado Podéis seguir participando Pero claro Cada vez lo tenéis más difícil Porque cada vez sois más Y la originalidad De la gente Es Demasiado Demasiado Yo me he quedado Alucinada Así que bueno Los voy a ir apartando Y los vamos a ir poniendo Por orden Si veis que Vuestro nombre No ha sido elegido Pues bueno Tendremos muchos animales Aunque no sea Un pollo Exactamente Ahora de hecho Voy a usar los nombres Para ponerlos en vacas Así que no os preocupéis Porque vuestro nombre Puede salir conforme Me vaya comprando animales Y tenga más dinero Iré poniéndoles vuestros nombres Así que podéis seguir participando Y bueno De momento Me he apartado Los que más me han gustado De todos Para ponerlos en este episodio Así que bueno Mientras estaba contando Todo esto Me he puesto aquí A despejar Pílulas Vale Realmente no sé Ni para qué Vamos a quitar estos árboles Y para hacer tiempo Si es que son las 10 Son las 10 Venga señora Hágame la casa ya Por lo menos una madre Vamos a dejar cosas Vamos a ver si tenemos Alguna misión Y estamos a Estamos a A A domingo ¿No? Será que Voy a dejar pasar Directamente la semana Porque no tengo No podré hacerle regalos A nadie Si no tengo misiones Pues no me interesa Continuar con esto Vamos a ver Vale Estupendo Recapitulemos un momentito Me hacen falta Jan Y me hacen falta calabazas No sé si estas calabazas Me van a crecer Porque estamos a día 14 Y creo que toman Como 13 días Estaríamos Muy súper justo Pero lo vamos a intentar De todas formas Ahora lo leeremos En la descripción Hola ¿Hay alguien? Vale Vamos a revisar Una cosa que me dijiste Y si no lo miré O sea Me dijisteis Real No has sacado Cuantos corazones Estás consiguiendo Con la gente Tal para que lo enseñes ¿Por qué tengo tantos Corazones con Abigail? O sea Recuerdo que cuando Me estaba debatiendo Entre Sebastián Y entre Abigail Me dijisteis A ver Con todo lo que te has currado Con Sebastián Y con todos los corazones Que tienes Pues esto anterior A fijarse en otro ¡Mirad eso! O sea Vale Es probable Como yo le estaba regalando A Sebastián Cuarzos Pero no súper ferido Y a Abigail Le estaba regalando A Matistas Y creo que sí Que es súper ferido Porque a Matistas Como que me sobraban Muchísimos Y no tengo más Lágrimas de estas De hielo Que es lo que realmente Le gustan a Sebastián Y le estaba dando cuarzo ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo que me acabo de dar cuenta Es que no les he hecho Regalos a ninguno De los dos ¿Me estás diciendo Que esta semana Se va a terminar Y no les he hecho regalos Y no les he hecho regalos A ninguno de los dos? Correcto Pero no mientas Si le regaló Le hice un regalo A Abigail Por su cumpleaños ¿Eso no cuenta Como regalo? Vale Me acabo de dar cuenta Que la he liado Parda Literalmente La he liado Parda O sea Esta semana No les he regalado Nada Se me va a la pinza Se me va a la pinza Se me va a la pinza Vale Vamos a comprar Ocho De estas Madre mía Me vuela Me vuela el dinero Ocho de estas Y vamos a coger regalos Y se los vamos a hacer Porque es que vamos O sea Solamente voy a poder Hacerles uno Y lo comprobamos A Sebastián Le vamos a dar un cuarzo Y a Abigail Le vamos a dar una matista Eso sí Los encuentro No teníamos misión Vale Vamos a ver Lo que puedo hacer Después de todo eso Igual me voy a la mina Porque necesito oro Para hacerme El aspersor de abajo Que estoy pasando Olímpicamente De regar lo de abajo O sea Muy mal Vale Vamos a ver Esto por aquí El llame este Que no sé realmente Para qué me hace falta Pero bueno Por si acaso Vamos a regar La de abajo Esto me has dado niña Esto Esto me ha quedado bochete Vale Y además Me interesa que pasen los días Porque yo lo que quiero realmente Es ver las construcciones Me apetece mucho Empezar a tener Granjas Y tal Además que se pueden upgradear No te vayas Sin coger Las cosas que te hacen falta Vale Vale vamos a ver Vamos a llevarle A Sebastián Un cuarzo con estrella Y una matista Como estáis viendo ya No me quedan muchos cuarzos Y es que Frozen Tier Que es lo que realmente Le mola a Sebastián No quiero darle ninguna Porque Son dos Quiero tener como mínimo Dos de cada Vale Iba a subir por allí Pero en realidad Me voy a ir a buscar a Abigail A su habitación Que hemos estado en la tienda Lo he pensado Con Lentitud He ido como al ralentí Me he ido a la tienda A comprar semillas Y en vez de llevarme Directamente a la matista He pasado de todo No me juzguéis No me juzguéis Vale vamos a ver Abigail hija mía Vamos a ver Cuántos corazones Me das con esto A ver si es que me da igual No me da corazones A la bonica Como estás Toma Oh Realmente amo esto Rhea Eres lo mejor O sea Me ha de preguntado Que que voy a hacer Esta noche En plan ligoteo Vale me dice He pensado acerca De teñir mi pelo De nuevo Que es lo que tú piensas Que se lo tiña de blanco Que tal Porque no Rubio O sea Se lo tiña de blanco Se me va a flapa Tiñetelo de negro Porque no rubia Que hay O sea Que tal Si Rosa chicle O Me gusta tu pelo Tal cual lo tienes Ahora mismo Me imagino O sea yo le diría Que se lo haga Rosa chicle Pero me imagino Que no se lo va a teñir Vale O sea yo flipo Con que a Abigail Yo le diga Que se lo tiña Y que Se lo tiña de verdad Vale Yo le diría Que se lo tiñera de rosa Pero como creo Que no lo va a hacer Creo que no está planteado En el juego Que se pueda cambiar El color del pelo Le voy a decir Que me gusta tal cual está O no O le digo de rosa Te imaginas Que se lo tiñe de rosa Flipo pepinos Yo ya lo llevo rosa Y es que no 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 Yo lo llevo rosa Él ya lo lleva morado Sabéis Déjalo como está Me encanta tu pelo Como lo tienes Era una pregunta trampa Era una pregunta trampa Chicos Era una pregunta trampa Lo único que quería saber Era si nos mola Su pelo tal cual es Era una pregunta trampa Maldita sea Que lista es Menos mal que no hemos caído Era en plan de Ah claro Esto es pregunta trampa De Ah que no te gusta mi pelo Como es Y quieres que me lo tiña Que pasa Que no te gusto tal cual soy Y ya me quieres cambiar Ojo Ojo Con las preguntas trampa De las novias Ojito Y eso que todavía No somos novias Bueno Ahora pasé Y media Vamos a ver Si está Mi novio En casa Que nunca está Hola Maru Adiós Maru ¿Nunca está? Nunca está Nunca Nunca ¿Dónde puede estar este tío? ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde? Mira ¿Sabes lo que te digo? Que me voy A la mina A buscar oro Me voy a la mina Me voy a la mina O sea No voy a estar Toda la vida Más leñendo detrás de ti Buscando Hola suegro Pues no lo sé Si vas a ser mi suegro No lo sé Me voy a la mina De cara Hace tiempo además Que no Que no bajo Aquí hay mucha canta mala Aquí hay mucha canta mala Ojo eh Ojo 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 Yo me quedo aquí Me quedo aquí Lo doy todo Me ha dado miedo en realidad Ojo 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 Que eso es un bicho Eso es un bicho Me cago en la leche Me eche Te he visto ahí Toda la intención Que no Que no Bueno voy a cortar ¿Vale? Porque Si queda la mina Estáis un poco hasta las Hasta las historias de la cosa Algo viene siendo La movida Que no queréis ver más mina Si Si encuentro algo interesante Pues Pues os lo muestro Y si no pues Intentaré buscar a mi novio En algún momento A ver si lo encuentro Porque vaya a hacer Bueno ya estoy aquí La verdad es que pensaba Que me moría Ha venido una horda De murciélagos Que un poco más Y no la cuento O sea literalmente No la cuento Voy a vender todo Menos uno Porque Es lo que me hace falta Para el bundle De verdad Creía que me moría Como os lo digo Literalmente Creía que me moría Ha habido un momento Que yo no veía mi propia vida Ha sido en plan Me quedaba tan poquito Que no veía mi propia vida Ha sido muy bestia Vamos a ver Que cosas puedo dejar por aquí Vale esto me lo voy a llevar Bueno y he llegado Al siguiente nivel He bajado 5 niveles más Me he cagado Como os lo digo Me he cagado Tal cual literalmente Jade No se que hacer con esto En realidad Vale Esto no lo estoy poniendo En otro sitio Como ahí No el del medio Venga que me va a pillar El guarda Y tengo que dormir Vale vamos a ver Esta si que hay trabajando Como tiene que ser Vamos a dejar en este cofre Vale en realidad No lo vamos a dejar En este cofre Lo que voy a hacer Es el oro Que como Tarda bastante Pues lo hago ahora Y así mañana Estará hecho De verdad Que susto Creía que me moría Nivel 6 de minería Puedo hacer bomba Nivel 6 de combate Slime Eggpress Y puedo craftear El aceite Aceite de cebolla Vale me han dado 4.000 Déjame mirar O sea las calabazas Son Cremita Cremita Me las voy a guardar Por si acaso Venga vamos a ello Estamos en mitad Del verano 15 15 de verano Mi cumpleaños Vale vamos a ver Quiero que te hagas Más Y creo que ahora Con uno de estos Uno de estos Y un bizcocho Nos podemos craftear Un de este Ah por cierto Cuando he llegado al piso Creo que ha sido el 90 Me han dado esta espada Es un poco lenta Pero tiene de 30 45 de daño Y tiene más 10 de crítico Esta es que es muy rápida Vamos a ver como es de lenta Y puedo bloquear ¿Por qué me entra en cooldown? Bueno esta la venderemos Vamos a poner Ah mira me ha llegado un correo Loco Me han salido todo esto Vale voy a recogerlo Estos eran semillas que tenía de Niña trabaja Me dieron una recompensa de semillas De no sé qué Creo que me sobró alguna Así que a lo mejor ahora las planto De todas formas Vamos a poner esto aquí Porque me sirve Vale esto lo puedo recoger ya También Uy te la lio Vale por ahí me doy el corn Vale 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 Damelo Ah que maravilloso Tengo el inventario full Vale también necesito Espérate 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 Se me está lleno la pinza Vamos a ver Necesito organizarme los cofres O sea me voy a hacer directamente Una sala de baúles Como si fuera minecraft Exactamente igual Vamos a ver Estos los voy a vender No los quiero para nada Estos también los voy a vender Que no los quiero para nada Estas los voy a vender Que tampoco las quiero Estas tampoco son de calidad Estas sí que las voy a dejar Esta creo que no las estoy dejando aquí Vamos a ver Aquí arriba Esta Esto Esto no sé donde lo estoy dejando Tampoco Vale esto lo vendo No he podido coger más corn Pero voy a recoger el que pueda Vamos a ver Dime que me han dado de calidad De calidad me han dado dos Creo que seguimos estando un pelín fuera Vale me hacen falta también Cinco de esos Vale cinco y cinco Estamos fuera Tenemos dos y dos Vale Tenemos tres normales Vale vamos a ver Vamos Voy a ir vendiendo cosas Pero no quiero liarme mucho Vamos a ver Esto lo vendo Esto lo vendo Esto también Esto y esto Y solo dos de estas Vale Esto es para hacer el bundle Querida Rhea Hay algo que pasa mañana No olvides traer nueve ítems Vale Que empieza a las nueve Vale lo tengo que mirar Lo tengo que mirar eso Eso lo tengo que mirar Pero a la fuerza Vale esto también lo puedo recoger Ah vale lo tengo aquí Estaba mirando Estaba buscando la hot pad por arriba Vale Estoy un poco In the limit Me parece a mi Esto también lo voy a vender A ver Ah no claro Es que no quería vender el trigo Porque creo que me servía para algo Vale vamos a ver Trigo Esto era el jam este El amaraz ese raro A ver Me quedaron semillas Mira me quedaron seis Vale así que las voy a poner aquí Y lo que sea Ya veremos eso Niña termina Porfa please Vamos a ver mis pollitos Y me voy Oye ese pollito no crece Ali No no me lo quiero comer Quiero coger Vale Bueno a esta la dejamos Tengo que comprar trigo Y tengo que comprar amaraz de ese Que no sé realmente si lo quiero Para algo Vale me voy a hacer tortillas Que me las he comido todas Esto que hace Tortilla O sea esto es Huevos fritos Y esto directamente es tortilla Y los he vendido todos Y da un puñado Bueno da un puñado Me da exactamente Lo mismo que este Pero este encima es más barato No vamos a hacer tortillas En la vida Vale vámonos Nos vamos A ver si tenemos alguna misión Mira eso para mi Para vender Ay 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 Espera 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 Siempre me pasa igual Siempre me pasa igual Vale vámonos Con los regalos Siempre me pasa igual Al final no encuentra Sebastián ¿Por qué? Porque vine de noche Vine de madrugada Y pasó lo que pasó Oye y todo esto de calidad Realmente me servirá para algo No tenemos misión hoy tampoco Por lo que veo ¿Qué te pasa? Vale mañana es el estar de Valley Fire Tengo que mirar eso exactamente Qué significa Vale Te lo tendré que mirar Vale ¿Qué quería yo comprar? Vale Trigo Y De esto Oye Y si compro de esto Vale Doscientos En plan Toma doce días Nos daría tiempo Y produce flores misteriosas Se plantan solamente en esta época Es que me da curiosidad Y estos son los girasoles Mira voy a comprar Esto ¿Vale? Y ahora que me vengo arriba Voy a comprar Tres de estas Y tres de estas Para probar ¿Qué niños das? ¿Qué niño mío? Sí que estás Claro que sí Tú sí que estás en casa Y no como otro Que siempre está por ahí dando vueltas Te encanta A mí también me encanta Vale Que necesitas salir A estirar las piernas Y Que le dé el aire fresco Vale Pues no tenemos misiones Así que me voy a ir A ver si está Mi novio en casa O si se ha vuelto a ir Por ahí No Antes de irnos Me voy aquí Al centro comunitario A hacer el bundle Porque es que se me olvida Se me va la olla Espero de verdad Que me salgan Los de la calidad Porque es que si no Es este No sé Por aquí Por aquí Ya sé que no hace falta Que los pongan En el mismo orden Pero Cuando una Es Perfeccionista Vale ¿Qué regalo me das? ¿Casas de abejas? Vale Tenemos Esto es para la greenhouse Esto Ay yo tenía cherry de este Y a picot también Esto no sé Donde lo vamos a sacar Esto pues me imagino Que teniendo Animalitos Y el del quality Que Me mata No, no, no Esto no lo quiero Gracias, gracias No lo quiero Ahora Vale Estaba pensando Que tendríamos que hacer El de la caja fuerte Pero es que me hace falta El dinero Y empezar a tirar así La pasta En plan De risotas Pues como que no Y necesito dinero Para comprar animales Que en realidad No sé cuánto Me va a costar Cada vaca ¿Qué haces aquí Alcalde? En serio Si no está mi novio Me cago De ir a buscarlo Por ahí Hombre Ya tocaba Que te pillara En casa Bonico Toma Gracias Me gusta esto O sea Me acaba de decir Que Estarás sacando Mogollón de dinero Con tu granja ¿No? No ves que no está Que está en mi casa Está haciéndome a mí En la barn Vale Vamos al herrero Que tengo aquí dos de estas No veo Para recoger No me digáis que luego Les hago bullying Simplemente no veo No parece que se pueda De momento Ahí va a decir Hola Halley Pero no es Halley Creo que es la otra La tal Pam Vale Vamos a abrir esto A ver si hay algo interesante Que lo dudo Pero quién sabe Mira el del pelo largo Hola amigo Eh Rompe Eso creo que ya lo tenía Gunter Se llama Gunter Y eso es hierro Vale vámonos Es un mineral normal y corriente Vale pues Creo Que Voy a plantar Eso tiene que ser lo del girasol Voy a plantar esto Quizá me pase por Por la mina A ver si puedo seguir bajando niveles Y voy a mirar en la Wikipedia Lo de Lo de mañana Lo del Stardew Vale y no sé qué ¿Cómo se llama? Stardew vale y qué? Stardew vale y Fire Fire Y me ha dicho de nueve cosas A ver qué nueve cosas son Yo creo que voy bastante servida Pero bueno Voy a plantar esto Lo voy a mirar Y a ver A ver qué es lo de El El evento ese Que tengo ganas de saberlo Bueno he dormido Para continuar Hemos conseguido Nivel 7 De movida De movida De lo de ir recogiendo cosas No me acordaba Que había vendido En serio Not bad Not bad Ya tenemos dos mil y pico más Hoy es el día Del evento raro Espero que coincida Con que ya tengo Mi barn hecho Vale vamos a ver Vamos a recoger el oro Y de paso Vamos a hacer el que falta Vale solo podré hacer uno más Vamos a ver la tele Nada me da igual Vale vamos a ver Puedo recoger cosas Esto no lo puedo recoger No Coge Coge cosas Vale esto de momento Nada Esto de momento Nada Esto de momento Nada Esto si Dame cosas Dame cosas Dame cosas Que quiero cosas Esto está creciendo Que lo planté Esto está ricolino Esto está ricolino Vamos a ver si puedo guardarlo En alguna parte Si Vale esto lo voy a vender De momento me lo voy a dejar Por si acaso No está directamente ¿Por qué? Porque como hoy es lo del Ay un huevo Un huevo Un huevo blanco O sea O sea Zeus mola Que te pasas Lo habéis visto Lo habéis visto ¿No? Que me ha puesto un huevo grande Vale vamos a guardar cosas Voy a El huevo grande ¿Qué puedo hacer con el huevo grande? ¿Puedo molar? Supongo que sí que podré molar Vale vamos a ver Vale vamos a ver Vamos a coger Cosas Vale mira si aquí tengo más de estas Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me imagino Que se pierdan los peces Creo No lo sé Seis Vamos a ver por aquí Esto servirá también Si es que tengo muchas cosas Siete Ocho Nueve Y creo Y diez Vale si es que dentro puedo guardar cosas también También tengo de esta Voy a mirar un momento Un segundo Un segundín Tengo que llevar nueve cosas de oro Pero voy a mirar si los peces me valen Porque es que a lo mejor me dicen No peces no queremos Gracias Por lo que sea Voy a mirar un segundo Ya puedo Vámonos Tiendas Tiendas O sea Quiero cambiar Mis tokens Por premios Sí Pero no tengo No tengo tokens Vale Estos son los premios No digamos Y esto será lo que tengo que conseguir Hola alcalde ¿Qué es esto? Estoy rotísima Fuerza gorila ¿Qué dices? Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no Esto me está costando dinero o algo Porque veo ahí el dinero ahí arriba O sea No te he dado De milagro Al final Suficiente Hola alcalde Hola alcalde Bueno Rhea Hoy es el gran día Nuestro Es el festival más importante del año El Stardew Valley Fair Si tú quieres participar Comprando cosas para tu granja Y no sé qué Hay un stand vacío para mí ¿Y qué más? Y que luego tengo que decirle No sé qué ¿Quién es ese señor? Un turista Bueno me da igual lo que diga el turista ¿Esto qué es? No, no quiero Comprar tokens por 50 de oro No quiero ¿Quién es ese niño? No puedo hablar con el niño ¿Y la madre quién es? Ah que son turistas todo esto Ay mira el de la Gale Qué gracioso Mira y el mago Pero Pero ¿Dónde puedo? O sea ¿Dónde tengo que dar yo los ítems? Y tal A ver Vamos a hablar con este Hola amigo Eh Hueco y yo O sea Que nos conocemos mutuamente Desde hace mucho tiempo Ella es una renombrada divina Y una gran amiga O sea Esta no es la de la tele Me la dices gratis Todos los días Por la tele Te voy a pagar Y ahora 100 euros Estás prepping de Skype Vale Vamos a ver Eh Hola ¿Dónde está Abigail? ¿No está con vosotros? Ya está fumando Maldita sea No sé lo que dices Ay qué gracia porfa Please Sí pero ¿Dónde puedo dejar yo mis cosas? ¿Esto qué es? ¿Un hombre ahí Haciendo la receta? No sé Están aquí flipando Eh ¿Dónde veo a Abigail? ¿Esto qué hace? ¿Eso es para mí? Oye Yo quiero poner mis cosas En alguna parte Bueno Parece que esto es una carpa Aquí random Pero no Pero no nada Vale Vamos a ver Ese hombre Este vende cosas aquí guapas No puedo pasar Bueno me está enseñando aquí cosas Pero lo que me vayas a vender Ah vale No claro El que vende es este Lo tiene aquí de muestra ¿No? Digamos vale Yo donde pongo mis cosas ¿Tú qué haces señor? Pescar Yo soy Yo soy el ama ¿Qué tengo que hacer? Tengo tiempo para pescar Vale 162 tokens me han dado ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Cuánto es eso? ¿Puedo jugar otra vez? Hola bonita O sea que me dice que como que hay juegos ¿No? Ay mira Tienen cosas aquí chachis Ah esto son Esta es mi exposición Sabía yo que lo podía poner en alguna parte Gano yo De eso nada Mira Pierce Lo tiene ahí todo en plan super chachi Y yo no podía hacer nada más Que bonito Pierce No se quede de tu tienda Me da lo mismo Oye y este Yo quiero darle al máximo Déjame probar otra vez Es que me concentro ¿Me da una? Vale o sea Esto es un minijuego también Ah no Esto es lo de comprar Token sin movidas Sin pirulas ¿Esto qué es? Uy No Yo no quiero jugar Eso de Es como la ruleta A mi se me da mal Creo que voy a jugar Más veces a esto Que creo que esto es lo fácil Vale vamos a ver Eh ¿Qué me puedo comprar con esto? Es que si tengo que estar aquí Farmeando tokens Como que me da Me da una pereza Que me muero Esto es muy mono Pero puedo coger las que yo quiera Ostras Una misteriosa fruta Da un mogollón Pero loco Es una fruta que se come Y se gasta Yo creo que voy a ir a por el espantapájaros Si yo creo que voy a ir a por el espantapájaros Pero vamos a probar otro A ver tú Yo creo que los vamos a probar todos Vale tengo que Esto Uy me he quedado Basta ¿Qué tengo que hacer? ¿Con el puntero? Eh loca ¿Pero qué haces? Ah vale Buah Vale 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 Estos son que sí O que son que no Buah Estás flipando Ya veo que no ¿Pero qué? Vale vale tibia Me ha costado pillarlo Pero lo he pillado Vale vale Baja Más o menos Más o menos Ojo 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 Eh ¿Por qué no he salido? Ah Casi He querido ir rápido Y no me he dado tiempo Uff Estoy muy mal Estoy fucker No sé, eh 54 22 de 26 Por 2 Yo creo que Es que me ha costado pillarlo, porque pensaba que iba a darle Donde el puntero y Las primeras les he dado a Sebastopol Vale, creo que ya lo he conseguido, así que voy a ir A ver si lo puedo canjear ya Vamos a ver Sí Sí, el espantar pájaros, yo creo Vale, y ahora podría Eh, volver a intentarlo Y llevarme Otro, voy a probar, voy a probar Vale, creo que ya las tengo todas Así que vamos a coger lo último Porque bueno, ya que estamos Bueno, lo último Nos faltaría el Stardrop S Pero bueno, ya hemos acabado Señor, nos podemos ir Oh, ¿estás preparada para terminar y tal y no sé qué? Sí Te he dicho que sí Ahora, ¿qué pasa? ¿Me pongo aquí? ¿Dónde me están mis cosas? Ah, que va a mirarlo O sea, va a mirar, digamos, los stands, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Vamos a ver qué nos dice Venga, amigo Venga, amigo Ah, vale, que ya ha sido eso Y que vuelva contigo para el resultado ¿Qué me has dado? 571 Hey, not bad ¿He quedado la segunda? O sea, tú has ganado el segundo puesto con un rating de 84 O sea, tu premio son 500 tokens Ah, si lo llego a saber Pensaba que terminaría justo Si lo llego a saber No reúno los últimos 500 Me ha dicho que tengo que limpiar esto O sea, que Gracias ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Un turista raro Vale, ¿y me puedo ir a mi casa? ¿Se ha acabado todo? ¿Ya está? Le he limpiado, amigo ¿Me puedo ir a mi casa? ¿Me puedo ir a dormir? ¿Ya está? ¿Se ha acabado todo? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Me daban algo más? Yo creo que no Ah, que mola Por favor, please Vale, vamos a ver Vamos a dejar cosas Y ahora tengo que saber De dónde se ha acabado todo esto ¡Ya la tenemos hecha! ¡Ya la tenemos hecha! ¡Ostras! Me están poniendo huevos Ahí en plan Estoy contenta y feliz Y todo, ¿eh? Muy bien, muy bien Muy bien Así me gusta Vamos a entrar Que quiero ver ¿Lo estáis viendo, no? ¿Tengo que poner de uno en uno? ¿O es que como no hay bichos No hace falta? Me da igual O sea ¿Qué pinta tiene esto más chula? Vale, vamos a ver Voy a dejar Voy a coger primero la madera Es que claro Les quería hacer un cerco No tengo la madera Madera Vale, vamos a ver Aquí Espérate, espérate Me estoy emocionando Me estoy emocionando fuerte No voy a hacer cerco De hecho no voy a hacer nada Me voy para abajo directamente Me voy a por Las vacas Directamente, directamente Sin más Ya la arreglaré Ya todo Quiero la vaca No sé cuántas voy a poder comprar Pero voy a comprarme las vacas Ya Cuando llegue abajo Yo creo que ya es la hora Marni, ábreme Marni, ábreme Marni, Marni, ábreme 1500 la vaca Las tengo que comprar De una en una De hecho Además Vale Tenemos a nuestra primera vaca Nuestra primera vaca Se va a llamar Esperadse Esperadse Que las tengo aquí Os voy a dejar Las he elegido Por Twitter Porque de las cosas Que he visto De las más graciosas Me han llegado por Twitter Os voy a dejar en la descripción Los enlaces de los tweets Para que podáis ver Qué es lo que ha hecho La persona A la que le he puesto un nombre ¿Vale? Este se va a llamar Oscar Porque me hizo Muchísima gracia Como una especie de meme Que me hizo Haciendo referencia A mi serie De De Yandere Y se lo merece Me hizo muchísima gracia Estuve riéndome Un buen rato Así que ya tenemos ahí a Oscar Siguiente Vamos a comprar otra vaca Me voy a quedar Arruinadita Vamos a ver Puede ser que yo me mueva Gracias 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 Esta vaca Se va a llamar Miquico Me hizo un dibujo Muy chulo De Stardew Valley Y se grabó a sí misma Haciendo un vídeo Así que Bienvenida también A la familia Vale Creo que solo voy a comprar Una más Porque me estoy quedando Sin dinero Y tampoco quiero liarla Muy parda Vale Y la última ¿Oís como suenan? Vamos a ver La última Se va a llamar Meco También porque me hizo Un dibujo chulísimo Y me lo enseñó Además de que me felicitó Muchas gracias a todos Meco Bienvenida a la familia Vamos a ver A nuestras vaquitas Y nos vamos Podría comprar otra Pero no quiero bajar De los 10.000 Quiero tener todavía Suficiente dinero Por si acaso Podemos hacer Alguna otra Construcción O alguna cosita más ¿Qué te pasa? Ah que estaba Estaba sifteando Para correr más Por aquello De que tengo El chip de Minecraft Y de repente Se ha puesto a andar Vamos a ver Nuestras vacas ¡Ah! ¡Cámonos! ¡Por favor! Claro, no Las he comprado pequeñitas Las he comprado Grandecitas Bueno, pues aquí las tenemos Vamos a despedir De aquí el episodio Así que bueno Seguid mandándome Vuestras cositas Tanto por Twitter Como por Facebook Porque tendremos Más animales E iremos haciendo La granja todavía más grande Así que bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!